Amor de mi vida ¡Jaimito! Hoy es el día que vamos a visitar a mi mamá Espero que hayas llevado el carro al taller como te pedí Recuerda que no nos podemos dar el lujo de quedarnos en un hotel si se nos escopó en el carro Este... Si lo llevé ¡Coño Jaime! Solo tenías que hacer una sola cosa ¡Una sola cosa! Un par de kilómetros más adelante encontraron un hotel y decidieron pasar la noche ¡Oh! ¡Nuevas víctimas! ¡Ah! Digo, huéspedes ¡Bienvenidos al hotel Tecojorita! ¿En qué puedo ayudarles? Mire, buen hombre, necesito una habitación Deme la más económica que tenga Veo que este hotel es de alto pedorraje y no tenemos tanto presupuesto Déjeme ver qué dice el sistema Perfecto, aquí hay una El botones los llevará a su cuarto Mañana le dejaremos la factura en la puerta Mierda, esto se ve algo caro El día siguiente la factura estaba en la puerta como lo había prometido el recepcionista Caimito la levantó y leyó de inmediato el gran total Oiga, he estado leyendo la factura y aquí hay cosas que están equivocadas A ver, dígame en qué puedo ayudarle Mire, aquí dice uso de la piscina mil dólares Y yo ni mi mujer hemos usado la piscina ni un solo día Oh, ya veo, pero qué le puedo decir Hay piscina, la tenía a su disposición y si no la ha usado es su problema Bien dice, uso de cuarto de juegos y bar, dos mil dólares Y ni siquiera sabía que existía eso Mire joven, pero el cuarto de juegos y bar existe Y si no la ha usado, es algo que a nosotros no nos importa, es su problema ¿Qué me dice lo de entradas al cine para ver la película de puto pelo contra las momias? No hemos visto esa película y ni sabíamos que el hotel tenía cine ¿Qué quiere que le diga? Ahí está la sala de cine, ahí la tenía Por último, aquí dice uso de gimnasio cuatrocientos dólares Y ni yo ni mi mujer hemos usado ese maldito gimnasio Mire el tamaño de este gimnasio, vea todas las máquinas Si no lo ha usado, es algo que a nosotros no nos importa Bien, bien, entonces la cuenta asciende a... Cinco mil dólares, ¿verdad? Pues bien, aquí les dejo un dólar y cerramos la cuenta ¿Qué? ¿Cómo dice? Lo que ha oído Pero faltan cuatro mil novecientos noventa y nueve dólares Si es, pero es lo que cobro para que tengan relaciones sexuales con mi mujer Pero si no la hemos tocado, le juro que ni un empleado de este hotel ha hecho el menor intento de ponerle un dedo a su mujer Si es, pero ahí la tenían, si no lo han hecho, no es nuestro problema El chiste que acabamos de ver lo envió Radamés Garcías y Ángel Damián Alvarado Díaz Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos Ahí les va un acertijo interesante ¿Cuál es el costo de ir a ver la película de Puto Pelo contra las momias en el cine del hotel? ¡Hasta pronto amigos!